Hola, en este video les voy a explicar cómo quitar la numeración de algunas páginas en Word Haremos algunos ejemplos, que por ejemplo esta será la hoja 46 Este borraremos esta hoja y esta será la 48, se mantendrá Otro haremos que esta va a ser la 46, esta borraremos y esta será la 47 Continuará entonces esta como será una hoja sin número en blanco no se contará Bien, para el primer ejemplo entonces lo primero que debemos hacer es ver los saltos de página Entonces hacemos clic por aquí en la parte inferior y ahí vemos que nos dice pie de página, sección 9 Este también es sección 9 y sección 9 Entonces nosotros debemos hacer un salto de página para que cambie, sea 9, 10 y 11, de esa forma Entonces nos venimos aquí, primero al que tenemos aquí, un cuadro anterior, aquí por ejemplo O bueno aquí directo nos vamos y le damos en disposición, saltos y página siguiente Y ahora hacemos clic de nuevo, entonces ahí tiene sección 9, sección 10 y 10 Ahora esa tiene que ser 11, igual de igual forma nos vamos antes Aquí le damos disposición, saltos y página siguiente Entonces de nuevo hacemos clic a ver, esa tenemos sección 10 y sección 11 De esa forma vemos que esté así, sección 9, la hoja que queremos cambiar, que queremos borrar o quitar el número Tiene que estar en otra sección, aparte sección 10 y sección 11 Bien, entonces ahora lo que haremos es desvincular, que no esté vinculada esta hoja que queremos quitar el número A la anterior ni a la que sigue Para eso nos venimos aquí, hacemos clic abajo, en la parte que tenemos el número Y le damos aquí donde dice, encabezado el pie de página, vincular, dice desactivamos Y lo mismo para la siguiente, la siguiente igual está vinculada, desvinculamos Ahora le damos clic y ahora vemos que podemos borrar este número Y no se borra ni la anterior Se mantiene ahí está 46, sin número y 48 ¿Qué pasa? Volvamos a control Z Si no hacíamos ese cambio que hicimos de sección, por ejemplo, ahí está sección 10, sección 11 Ahí está esa cambiada, ahí volveremos un poco más atrás Ahí Sección 10, sección 10, ahí está el mismo Por ejemplo, si no desvinculamos ni nada y directamente borramos uno Se borra todo, vemos que se borra todo Se borran todas las demás páginas que tenemos Entonces eso es lo que haremos Ahora les explicaré lo que les estaba diciendo también Para que cambie A ver, aquí le damos Aquí faltaba de disposición, saltos, página siguiente, esta página Ya Entonces desvinculamos esto Desvinculamos Desvinculamos Y ahora ya vemos que podemos borrar esto Ahí está 46, borrado y 48 Ahora, si queremos que esta sea la 47 Entonces solamente le damos doble clic ahí Lo seleccionamos Le damos clic derecho Y aquí donde dice formato de número de página Entonces aquí en esta parte le ponemos inicial en Y aquí le borramos En vez de que sea 48 va a ser 47 Le damos en aceptar Doble clic ahí Y ya está Ahora vemos que está 46, 47 Entonces está sin número de página Esa sería la forma entonces para poder Dejar una página sin número O quitar el número a alguna página Alguien Gracias por ver el video.